Sonec tiene una luz indicadora en la parte de arriba del procesador. Un parpadeo corto del color verde indica que la orden del fine tuner se ha recibido correctamente. Un parpadeo verde indica que se ha seleccionado el programa 1. Dos parpadeos verdes indican que se ha seleccionado el programa 2. Tres parpadeos verdes indican que se ha seleccionado el programa 3. Tres parpadeos verdes indican que se ha seleccionado el programa 4. Si se ha encendido la luz del estado original, una luz corta verde parpadeará cada 3,5 segundos para indicar que Sonec se ha inicializado y está funcionando. Parpadeos continuos en color rojo indican que las baterías están agotadas y deberían reemplazarse. Una luz roja continua indica que se ha alcanzado el volumen mínimo o máximo, o bien se ha alcanzado la sensibilidad del audio. La bobina DL presenta una luz indicadora bicolor LED. Si la bobina DL está correctamente conectada al implante, aparecerán las luces indicadoras. Tres parpadeos cortos en color verde indican que la bobina DL, el cable de la bobina y el procesador de audio están funcionando. Su procesador de audio e implante están correctamente conectados. Aplicable a los implantes Synchrony, Concerto, Sonata y Pulsar. Un parpadeo corto en color verde indica que la bobina DL, el cable de la bobina y el procesador de audio funcionan. Solo se aplica a los implantes C40+, y C40. Sin señal luminosa indica que se ha desactivado el comprobador, o que SONNET no está funcionando correctamente. Cambie las baterías. Si no aparece una luz indicadora después de colocar la bobina sobre el implante, sustituya el cable de la bobina. Si todavía no aparece una luz indicadora, contacte con su centro de IC. Parpadeos cortos continuos en color rojo indican que la bobina DL no se comunica con el implante. Asegúrese que la bobina DL se coloca sobre el implante. Si el problema continúa, intente sustituir el cable de bobina. Parpadeos cortos en color rojo en intervalos de 10 segundos indican que la bobina DL se ha apagado. Apague su SONNET y enciéndalo de nuevo, y vuelva a colocar la bobina DL sobre el implante. Cualquier otra señal indicaría que el cable de la bobina está defectuoso. Sustituya el cable de la bobina y, si el problema continúa, contacte con su centro de IC.